¿Qué tal chicos? Hoy les traigo una figura bastante especial. Se trata de una reserva de Tamashi Webshop. Es una figura bastante cotizada aquí en Japón y es una de las más caras que se ha podido ver. Bueno, pues creo que es la segunda más cara después de Ofyuko. Es una figura que salió hace bastantes años, salió en el 2016, el 5 de mayo del 2016, en un precio de 80 dólares más o menos. Se trata de Mude Aries, la versión OC o Original Color Edition. Y bueno, pues vamos a revisarla que está en la caja de esta bonita pieza. Y bueno, pues ¿por qué me decidí hacer esta? Porque ya se viene Tauro, viene la otra semana, sale el sábado. Así que por el domingo, lunes más o menos, ya les voy a traer el resumen de esa nueva pieza. Y bueno, pues también anunciaron así mismo esta misma pieza de Mude Aries, la versión Revival, pero del X original. Va a sacar el X, que también lo tenemos reservado, va a venir con la Kiki. Y bueno, pues vamos a concentrarnos en esta pieza que es una de las más bonitas. A mí me gusta muchísimo porque tiene los colores, me parecen geniales. Empezamos por el casco, vean que el casco, bueno en sí la armadura es totalmente dorada, que se ve bastante bien. Por supuesto no cabe en el cuerpo del X, así que o tienes la X o tienes el OCE. Y si no, bueno, pues vas a tener un poquito de ahí de complicaciones, porque no embonan una con las otras. Bueno, pues este Mude viene con el cabello dorado, viene con el color del tono de piel bastante pálido. A ver si ahorita lo acerco un poco más para que lo vean. Por el momento, bueno, pues vamos a hacer un pequeño cambio. La capa pues ahí está, viene con colores blancos y amarillos deslavados. Y bueno, pues aquí le acabo de quitar el casco. Podemos ver este detalle de la piel que les decía, viene muy blanquecina la piel. Y bueno, pues en cuestión de la armadura, bastante bonita. Como todas las OCE, pues solamente se distinguen por tener un único color. No tienen ningún otro tipo de grabado ni nada. Simplemente vienen en un color, en una tonalidad. Y lo que me gusta de esto, que incluso hasta los cuernos comparten esa tonalidad. Aquí podemos verlos. Por supuesto, aquí le hice el cambio de los otros cuernos. Y el rostro con los ojos cerrados. Vamos a cambiarlo de pose. Y bueno, pues este OCE viene con una particularidad que yo creo que es lo que le hace destacar. Viene con dos rosarios. Este es el primero. Que a mí me parece igual. No creo que hayan hecho mucho cambio en esto. De hecho, ni siquiera los colores me parecen que hayan cambiado. Viene con este, el primero. Y también viene otro para hacer la exclamación de Atena. Y bueno, pues el otro rostro, por supuesto. Voy a hacerle un cambio de manos también. Bueno, como es bien sabido, las figuras de Sensei ya no todas tienen un gran balance para ponerlas de pie. Especialmente si quieres hacerla girar o rotar la pieza. Bueno, pues hay que tener o ayudarse de una pequeña base. En este caso estoy usando, creo que es la de Pisces. Pero más que nada es para enseñarles la parte del cabello. Bueno, pues es el mismo que las otras versiones. Solamente que es el color dorado. Así que básicamente es lo mismo, pero con colores diferentes y un tamaño un poco diferente. Pero no quita el hecho de que esta figura se ve más bonita. Tiene los ojos verdes, muy claros. De hecho, incluso los dos puntitos que tiene en la frente son mucho más tenues que las otras versiones. Y bueno, pues lo que más me queda es resaltar el color de la figura en cuestión de la armadura. Algo que tal vez me faltó o me falló decirles, bueno, pues es que la mano sí se nota una diferencia en la parte plástica que en la de metal. Aquí está el otro rosario que les quería mostrar. Es para la versión de la exclamación de Atena. Que por cierto, me costó mucho trabajo poner esta posición. Pero aquí está, solo para ustedes. También le cambié el rostro. A ver si pueden verlo un poco mejor. Y ahí ejerciendo el grito y la exclamación. Y bueno, pues el rosario se adapta perfectamente. Como ven, se ve súper bien, ¿no? Y bueno, pues vámonos a los dos accesorios que también tiene. Que son las herramientas de este Mood. Por supuesto, también comparten el color de la versión original, el original color de edición. Y bueno, pues aquí están ambas. Ojalá se puedan ver bien porque son bastante pequeñas. Y de ahí mismo nos pasamos al modo objeto. Bueno, pues aquí está el modo objeto. Como pueden ver, pues es lo mismo, prácticamente no cambia nada. Le puedes hacer cambio de los cuernos. Y vaya que no es nada diferente de las otras versiones. Solamente es el color y posiblemente el tamaño. La verdad es que no me di el tiempo de checarlo con el X. Pero bueno, pues no hay ningún problema. Simplemente son las mismas figuras, las mismas piezas y nada más. Voy a estar trayendo los demás OC. Ahorita ya tenemos unos cuantos aquí en este canal. Creo que tenemos a Géminis y a Leo. Así que les voy a traer todos los demás. Bueno, pues empezando con Tauro que viene la semana que viene. Y de ahí me voy a pasar uno por uno. Y bueno, pues les voy a dejar las fotos como siempre ahí en mi Face. Y como les decía, pues ahí también tenemos el Watts. El próximo video vamos a traer a Tauro. Y también se viene este Shura de Capricornio. También el Revival. De hecho van a salir ambos la próxima semana. Así que yo creo que va a haber doble video para... Es a mediados de este mes. Mediados de abril de 2020. Y bueno, pues ahí los voy a estar esperando. Como siempre les agradezco amigos. Aquí les voy a dejar los enlaces abajo. En la descripción del video. Échense una vuelta. Tenemos muy buenas figuras. Y pues vamos a estar trayendo de más. Tenemos ya de otras marcas. Tratando de hacer el canal un poco más grande. Y con gusto ahí tenemos el WhatsApp. Por si quieren comunicar conmigo aquí en Osaka. O también tenemos el Friki Larka allá en México. Con nuestro amigo Becaín y este Belak. Y por mi parte, bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Aquí nada más les hago el último cambio. Con el carnero como cabeza principal. Y también los cuernos. Y con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Espero la próxima semana traerles más figuras. A ver qué les traigo. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Hasta luego. Este fue Benon Rick. Nos vemos para la próxima. Adiós. Que tengan muy buen fin de semana.